Ya vienen las vacaciones y a muchas de nosotras nos encanta vernos perfectas. Comprar el traje de baño ideal con el que te sientas cómoda es motivo de gran preocupación. Quédense con nosotros porque hoy les daremos tips para que luzcan perfectas en sus vacaciones. ¡Comenzamos! Estoy muy contenta de que nos acompañe Diana Larios, quien nos va a decir qué tipo de traje de baño nos queda dependiendo nuestro tipo de cuerpo. Hola Pau, el gusto es mío de estar contigo y con nuestros amigos de Arcos Life. Como bien dices, les diremos a nuestras amigas qué traje de baño es el ideal de acuerdo a su cuerpo. Y Singara es el mejor lugar para encontrarlo, ya que es una reconocida marca internacional de trajes de baño y accesorios de playa. Vamos a entrar y te cuento. Diana, y no a todos nos queda el mismo tipo de traje de baño, ¿verdad? Claro que no Pau, existen cinco tipos de cuerpos y Singara tiene opciones para cada uno de ellos y puedas lucir sensacional. Perfecto Diana, pues vamos a comenzar. Empezamos con el tipo de cuerpo de pera, este se caracteriza por tener hombros y cintura angosta. Con una cadera y booty mucho más pronunciados y el tipo de traje correcto sería un bikini donde la parte de abajo cubra por completo esta área. Los shorts arriba de la cintura son una gran opción y un top muy llamativo para equilibrar tu figura. Juega con las texturas, los detalles y los materiales de tu top. También el de una pieza que se adapta a este tipo de cuerpo y de preferencia que tenga un color o estampado llamativo en la parte de arriba y sea oscuro en la parte de abajo. Los que tengan detalles en la espalda, cuello o pecho son un must para ti. Y para las mujeres que tienen muchas curvas, ¿qué les recomendarías? Este tipo de cuerpo es el llamado reloj de arena. Este viene con pecho grande, cintura definida y caderas amplias. En bikini el top siempre debe darte soporte, por eso añade a tu lista halters como almohadillas y varillas. O bien, espagueti straps para no recargar la parte de arriba. Puedes optar por los estampados o colores llamativos. Y no olvides tener de una pieza. Afortunadamente todos los cortes se ven bien en este tipo de cuerpos. Especialmente aquellos que acentúan tus curvas de forma natural. Para el escote elige la forma de corazón con un buen soporte. Diana, ¿qué otro tipo de cuerpo existe? Otro de ellos es el tipo manzana. Este se caracteriza por ser más voluminoso en el centro. En este tiene poca cintura y abdomen pronunciado. En este caso, más que un bikini, te recomendamos un tankini para mantener todo en su lugar. O bien, un bikini cuya parte inferior tenga un corte a la cintura. Súper retro y súper sexy. También, tu mejor opción son aquellos diseños con fajas integradas que disimulan el abdomen y que se ciñen alrededor del cuerpo. Tenemos el cuerpo de triángulo invertido. La espalda es ancha al igual que tus hombros. Eres acinturada, tiene poca cadera y piernas delgadas. Para la parte de arriba, juega con los cortes y texturas que disimulen la anchura. Usa halters y colores lisos. Y en un traje de una pieza, los halters o trajes con espalda cruzada, al igual que los corouts y los de un solo hombro. Y por último, Pau, el cuerpo de rectángulo. La cadera y hombros están alineados. Poca cintura, además de que por lo general es una copa A. Con un muy pequeño trasero, opta por estampados ultra girly tops triangulares. Pueden utilizar un traje de baño con aberturas y lucir hot. Escoge un modelo que tenga detalles en la cintura, ceñidos broches o colores contrastantes. Perfecto Diana, ahora sí ya conociendo nuestro tipo de cuerpo, les recomendamos vengan a Singara. La colección Summer 2016 está inspirada en la selva exótica, en el estilo boho y artesanal. Agradecemos a Diana Larios su visita y la invitamos a que regrese para que nos comparta sus secretos y recomendaciones. Muchas gracias, Paulina, por la invitación. Al contrario, y espero les haya gustado nuestros tips y les sean muy útiles en este verano. Disfruta de tus vacaciones y qué mejor sintiéndote cómoda y bonita con un traje de baño increíble de Singara. Yo soy Paulina García Robles y esto fue Canal Arcos Live.